el tigreaje lo predicó me estoy buscando como que vendo perico no me pueden allanar porque legal de los gráficos porque me contaba perdito nuevo rico a seguir por ese mi delito dios no se olvida de mí por eso no me mortifico me visto más hasta lo que está de granado también te lo que detienes vivir una vida burlao alta gama nuevo rico en champaña mucho a bien alta gama la misma gente sabe que no es drama el tejido milanela soguita y no cubana o la bola planta doy la vuelta a la manzana tú y burlado en un nivel que por lo que me da la gana me meto para el blog que me da lo mismo todo eso está dentro de mí lo sabe porque lo vivió y que no falte de moli trae un blog en la grama la patilla voy para la 42 y es mentira en vuelo para esto de los tiguerones tengo los cuartos las armas y las conexiones seguimos entrando en los callejones hoy yo sigo siendo un tigre por entre la alta gama de patrones alta gama nuevo rico en champaña mucho marico hice 40 millones después que me abrieron la discoteca una chica piloneando otra mamándome una teta tengo dos reloj no debo un peso en mi jipe está claro que soy alta grama lo que fumo no trae pepe el mejor ustedes están claros del planeta que libros de que en mi caco hay una biblioteca no estoy firmado y tengo un trozo de papeleta siento sigue como vaya que clavarlo en la caleta dime el bulto te freno la discoteca dime el bulto te prendo la discoteca el que le da nota lo que mueve la manteca que calle de que tú nunca va a ser jeca fueron informante cualquier rato trae la ropa puesta no te puedo dar a la luz operas con los federicos no te puedo dar a la luz operas con los federicos operas con los federicos así mismo además a perderse ese verso hice 40 millones después que me abrieron la discoteca una chica piloneando otra mamándome una teta tengo dos relojes no debo un peso en mi gipeta claro que soy alta grama lo que fumo no trae pepe el mejor usted es tan claro del planeta que el libro de qué mi caco y una biblioteca no estoy firmado y tengo un tro de papeleta si esto sigue como vaya que clavarlo en la caleta dime el bulto te prendo la discoteca el que le da nota lo que mueven la manteca que calle de que tú nunca vas a ser jeca tú eres un informante cualquier rato trae la ropa puesta no te puedo dar a luco pero es con los pederitos pero llega lo que ustedes saben que viene el límite de mi contato verdad y entonces es una buena que el otro nivel tú sabes ya no es la primera vez que se trata de ayudar ponte humilde ponte humilde eso se ha hecho mil veces nada me sorprende es háblame de música candeliel es el que la aprende siguen el movimiento paralelo es primera vez viene el Jimmy de mi contato viene esta gama remy viene con fuera con los federicos viene es mentira ¿me entiendes? la gente está copiándole los discos a uno que los tumbos automáticos si no pague lo que va del código es mentira alta gama, nuevos ricos, traigan champaña, wiki, muchos más ricos la gente está copiando ni a Yanan y adentro le mandan la ubicación el fiscal tocó dos veces la puerta de la búsqueda me busco legal ¿cuál es la persecución? una nebula y cuando vaqueo veo ese cuadrón yo no soy de nada mi coro es un calentón lo menor de que entro que le pongo la misión me estoy buscando yo no cojo presión ahora más que estoy mezclando la mujer la mujer en el vasofón yo me estoy buscando yo no cojo presión ahora más que estoy mezclando la mujer en el vasofón me tiran entre 10 con mi solo se la para pobre gama el diablo candeliel el que la prende es mentira es el movimiento paralelo goti goti lo que uno dobla nada más dime si es mentira hemos rompido corazones atrás de los culones suena que este champián y no sona que es una po prende un feeling, 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 blonk prende un feeling, un blonk, feeling un blonk, feeling, si no tiene pa capear por lo menos hace la didi los 100 de los bate o el 100 de los no los 100 de los bate los 100 de los silly los muchachos míos te bregan yo nada más vendía los billy prende un feeling, 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 blonk cuando me desperté pensé que estaba en lo es mentira es mentira es esto es bermuda de nuevo eh tu sabes es un amado chandelier el que la prende en esta gama de nuevo rico Dyson Mox yo me voy a buscar mi cuarto hay que dejar de ser rana hay que comprar hay que josear con el primer mientras tanto uno de ventana voy para la calle hoy bien alta para la calle voy normal siempre ando con un par de pesos menor yo lo joseaba siempre estoy puesto para eso nunca me detuvo bien mi coro era travieso estamos activos en la avenida dando saco el cabro el hueso estoy burlado la humildad que no se pierde careta para los caretuses el que se quilla pierde ruling de verdad negro todo en el mismo vaso cuando te mareado mareado empezamos a ver el paso para la calle son al 100 hay que prenderla tú sabes con todo hierro apagando velas tú no me llegas te pongo a gata la suela mujer si se está buscando ahora agregale que suena voy para la calle hoy en alta no se cuando regreso siento que hasta me hace falta me voy con un par de pesos voy para la calle hoy 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 en alta no se cuando regreso siento que hasta me hace falta en alta me quedo que cualquiera para el mismo de ellos hoy y y esperando escuchando los disco de uno va a ser así se pasa en verdad y y y ah le va a dar un poco el muchacho porque yo te entrevista y como que sabe como que el otro lado le está bajando ustedes saben si ustedes ven el loco también ustedes montan pilas ustedes saben como ven el loco bien yo lo veo un poco tranquilo ahí estamos tranquilos lo que es música tiene movimiento paralelo ahí que tal la vaina, ¿me entiendes? lo que es música lo veo aquí es tranquilo, no se estamos tranquilos cualquier vaina le prendemos la moneda por aquí y después viene a cooperar con los Federico que es el de Bob Maduro que va a salir ahora mismo ¿me entiendes? es mentira que sale esta semana el viernes es mentira de verdad no hay que copiar esto por eso es porque se lo apiaron es mentira, ¿me entiendes? es el de que está robando los coines usted lo que habla como uno usted lo que es un fanático de uno no tiene el foco ¿me entiendes? eso como me tengo una dikevita ahora dikevita quiere desfotear a Montiurrago a el chihuahano usted salió de uno ¿me entiendes? hablamos ahora llega lo que el candelí es el que la aprende el dueño del movimiento Nuevo Torra hacían el movimiento paralelo amanecí chuki el kirikurru viene para la calle pronto y vos aguarreco kirikurru atención a los que me siguen kirikurru la para el movimiento tocó mi zoom amane un único que se llama el computador y el amanecí chuki yo te invito a que disfrutes de este tema el fotel apoyando la nueva generación capi, sofoque y zanahoria este tema te dejo el link ahí en la descripción de verdad que está muy picante directamente guaricano capi, sofoque y zanahoria apoyado y respaldado por el fotel